A quien puesto rico de repente aterrizaba Un puente de Marte hizo su llegada De pronto salieron de la nave unas marcianas Cantando y bailando con el jala jala Una de ellas dijo muy sobresaltada Yo quiero que Soña a mi me toque un jala jala La hija de Candito que me toque un jala jala Que tú me jalas pa' aquí, tú me jalas pa' allá Jálame pa' aquí, ahí vente a gozar Con Soña na' más, vamos a vacilar Jálame pa' aquí, jálame pa' allá Jálame pa' aquí, ahí vente a gozar Jálame pa' aquí, ahí jala pa' allá Jálame, veni, 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 Gracias por ver el video.